Buenas y bienvenidos al quinto episodio de la guía del coleccionista de monturas, continuando los vídeos en los que estamos viendo cómo conseguirlas todas. En este toca ver las monturas correspondientes a la expansión de Wallows of Draenor, y para ello, y hacerlo más fácil, divideremos las monturas en vendedores, profesiones, botines, logros, etc. para seguir un poco de orden. Comenzamos por ello con todas las de vendedores y las obtenibles por oro, apexis o piezas especiales. La primera que tenemos, que solo requerirá algo de oro, es el Jabaguerrero Rocamuela, vendido por 10.000 monedas de oro en el comerciante Aranda en Baja Luna o al comerciante Darag en el Muro de Hielo. Pidiendo algo más de oro, tenemos el Pisaprecipicios Piel Seca, vendido por los mismos vendedores pero por 20.000 monedas de oro. Y subiendo aún más el precio, la última montura que no requerirá nada más que oro, básicamente, es el Vagorrio Pellejo Musgo, vendido por 50.000 monedas de oro y 5.000 cristales apexis en el Buscalvas Krek o Alkset en Escudo de Tormenta o en Lanza de Guerra. En específico, tenemos monturas de vendedores también, pero asociadas a ciertas reputaciones. Comenzamos con el Pico Baja Domesticado, correspondiente a la reputación Sociedad Patrimonial Bombapor, al llegar a Exaltado y vendido en sus Intendentes de Nagrand por 5.000 monedas de oro y 5.000 cristales apexis. Seguimos con el destreo Sombra Kryn, de la reputación de los Aracoa desterrados, también vendido por 5.000 monedas de oro y 5.000 cristales apexis al llegar a Exaltados con ellos, teniendo a los Intendentes en Escudo de Tormenta o en Lanza de Guerra. En Tanan, tenemos la rienda de Alatemible Corrupto, que tan solo requerirá estar en nivel de amistoso con la reputación de la Selva de Orden de los Desesperados, pudiendo comprar esta montura voladora por 150.000 cristales de apexis al Buscalvas Krisek. Siguiendo con Selva de Tanan, tenemos otra montura de reputación, el Jabalí Vil Colmi Muerte, vendido por tan solo 2.500 monedas de oro, al llegar a Exaltado con los Rebanacabezas de Volgin para la Horda o Mano del Profeta para la Alianza. Y en la misma zona tenemos también a los Acechas Sablerones, reputación que nos dará dos monturas extras. La primera será al llegar a Honorable, el Dento Sangre Salvaje, comprado por 1.000 piezas de garra de colmillo negro. Y la segunda al llegar a Exaltado, el Jabalí Infierno Erizado, vendido por 5.000 piezas de garra de colmillo negro. Una bastante exótica por así decirlo, también en las riendas del Zancudo Acuático Carmesí, vendido por Nat Pagel por 100 monedas de la suerte de Nat. Para ello, además de tener que conseguir la cabaña de pesca nivel 3, deberemos de pescar 100 peces morrocotudos en Draenor para canjearlos por estas monedas. Aparte, tenemos varias monturas extras de vendedores de reputaciones, pero asociadas a una sola facción. Tenemos el Colmi Hierro Blindado, comprado por 5.000 de oro y 5.000 cristales Apexis, tras obtener la reputación a nivel de Exaltado con defensa Sheatari, solo disponible para la Alianza. Y su contrapartida, el Lobo de Guerra Lodo Hierro, también comprado en el edificio del puesto comercial por 5.000 de oro y 5.000 cristales Apexis, tras obtener la reputación a nivel Exaltado con los Riecráneos, pero solo en la Horda. Siguiendo la lista de reputaciones, pero de facciones diferentes, en la Alianza tenemos el Piel Roca Polvoriento, comprado por 5.000 monedas de oro y 5.000 cristales Apexis, al llegar Exaltado con Consejo de Sarcas. A su vez, esta facción se convertirá en la de los Orcos Lobo Gélido en la facción de la Horda, y por el mismo precio, nos haremos con el Lobo Gélido Presto. Siguiendo con Arran, en sus reputaciones asociadas, en la Alianza tenemos la vanguardia de Grimm, que al tenerla en Exaltado, podremos comprar el Rumi Espinas Pálido, por 5.000 monedas de oro y 5.000 cristales Apexis, y en la Horda tendremos la asociada, Lanza de Bolgin, que también por 5.000 monedas de oro y 5.000 cristales Apexis, obtendremos el semental Brikazanka. Acabando los vendedores, tenemos los correspondientes a las mazmorras en el tiempo. La primera, las reindas del Dracoalcón Eclipse, que será vendido por Kupri y solo aparecerá en el Paseo en el Tiempo correspondiente a la Burna Inclusade, en la ciudad de Shatra. Y la segunda, el Destrero de Ira Vínculo a Hierro, será vendido por Auzin y solo aparecerá en el Paseo en el Tiempo correspondiente a la Lich King en Ciudad de Dalaran. Cada montura constará 5.000 distintivos del tiempo. Cambiamos ahora a otro grupo de monturas numerosas como son las de Ciudadelas. Comenzamos viéndolas con el Edificio de los Establos, que nos permitirá capturar monturas especiales de Draenor. Entre ellas tenemos el Gruñidor Adiestrado, montura de las misiones de entrenamiento del Lobo, el Pisallanuras Adiestrado, de las misiones de entrenamiento de Elec, el Vagorrío Adiestrado, de las misiones de entrenamiento de Bestia Fluvial, el Rocamuela Adiestrado, de las misiones de entrenamiento de Jabalí, el Peliplata Adiestrado, de las misiones de entrenamiento de Talbuk y el Uña Gélida Adiestrado, de las misiones de entrenamiento de Uña Grieta. Tras completar las numerosas misiones de cada una iremos obteniéndolas poco a poco. Además, si vamos haciendo las misiones, con los objetos del Establo, Garra Negra de ST y Collar de Dientes de Gran, podremos completar dos logros más que nos darán dos monturas extras, el Lobo Gélido Acorazado y el Jabalí Glacial Acorazado. Seguimos con las monturas de Ciudadelas y vamos ahora con las recompensas de las invasiones, que al hacerlas en oro o platino, recibiremos una bolsa de recompensa que podrá contener hasta cuatro monturas diferentes en el Tesoro Olvidado del Invasor, con una probabilidad alrededor del 3%. Estas son el Lobo Temible Humeante, el Morro Frío Gigante, el Garn Fauzacero y el Colmiperla Piel Sombra. Como última montura de esta categoría de Ciudadelas, tenemos dos más. La primera es el Gronito Puño Carbón, que nos dará de recompensa en la mesa de misiones de seguidores cuando aparezca la de 2 Rompedores 2, y que si no, como se liga al equipar, podremos verla también en la casa de subastas. Y la segunda es la Bestia Fluvial Lomo Barro, de la recompensa de la mesa de misiones navales, es un barco, es un avión, es una bestia fluvial, y que necesitaremos barcos equipados para poderlas realizar o su porcentaje será muy bajo. Ahora cambiamos a un pequeño grupo como son las monturas de profesiones, que aunque requieren de la profesión para poderlas utilizar, nos contarán como monturas extras. La primera es el Arnés para Montar, de la profesión de Peletería y que nos pedirá 100 cueros bruñidos y 20 areis hechiceros, además de un nivel de profesión de 700. Y la segunda es la Alfombra Deslizante, de la profesión de Sastrería, que también requerirá 700 de nivel, 100 paños de tejido de maleficio y 20 areis hechiceros. Ahora pasamos a las monturas correspondientes a los logros de Gualos Soterenor. La primera que vemos es la cadena de Candelnúcleo, ganada tras lograr la proeza de fuerza de ansiaba al poder de Ragnaros en el evento del décimo aniversario y que ahora, si no hemos podido hacernos con ella, podremos verla regularmente en la casa de subastas del Mercado Negro. La siguiente que vemos son las riendas del Draco Esmeralda, del logro de Despierta a los Dracos, consistente en obtener los 9 Dracos listados, del cual hicimos un logro de cómo obtenerlos todos ya. Seguimos con otro logro de recolección, como el de Acaparador de Reliquias, que tras reunir 35 reliquias de personaje, seremos recompensados con un regalo titineante, que contendrá la Chopper con Chopper, única montura del juego que podrán usar personajes desde el nivel 1. Pasamos a logros algo más complicados y de los cuales tendremos que tener algo más de paciencia, como el de abrecaminos de Draenor, que además de recompensarnos con el de aterracielos volador, nos servirá para tener la capacidad de poder volar sobre los mapas de Draenor. Otro logro algo más difícil que la media es el de las mazmorras de desafío de Draenor, que tras obtenerlas todas ellas en al menos rango plata, obtendremos el Yeti de guerra de contendiente, y que como pasó en Pandaria, una azacada de Draenor no podrá volverse a obtener de ninguna forma. Vamos ahora con las mazmorras y bandas y su gloria del asaltante, comenzando con el Hava Guerrero Yanuera Gélida, recompensa del logro de la gloria del héroe de Draenor, compuesto por sus 23 logros de mazmorras, de los cuales hicimos guías de cada uno de ellos y que son relativamente sencillos de obtener sin mucho problema. También tenemos al Hava Guerrero de Acero Negro, bastante parecido, que podremos comprar en los vendedores de hermandad de las ciudades principales por 4.000 de oro, si nuestra hermandad ha completado el metalogro de la gloria del asaltante de Draenor, consistente en acabar en grupo de hermandad con el imperador Margok y puño negro en modo mítico. Siguiendo con las bandas, tenemos otras dos monturas. La primera es el groninito Zancornada, del logro la gloria del asaltante de Draenor, un metalogro de las bandas Doglopolis y Fundición Roca Negra que podremos realizar en los modos normal para arriba. Y la segunda, el Lobo Temilio Infernal, del logro de la gloria del asaltante de Fuego Infernal, exactamente igual que lo anterior, pero de la Banda de Ciudadela de Fuego Infernal, también pudiéndolos hacer desde el modo normal para arriba. Y para acabar, pasamos con las monturas referentes a botines de bandas o botines de criaturas raras de baja reaparición. Comenzamos con los rares, con Gran Colmillo Gris, botín del NPC Gorok, que aparece hasta en 5 puntos diferentes del mapa de Cresta de Fuego Glacial. Tenemos al Macho Pezuña de Sangre, obtenido el botín de Knuckle Tronador, un uñagreta que aparece por la zona norte de Nagra. En el mismo mapa tenemos también el Pisallanural Jaspeado, del NPC Luke Hawk, pero de la zona más oriental de Nagra. Y en Talador, cerca de las charcas, tenemos también el Cienopiel, una bestia fluvial que como recompensa nos dará al matarlo la bestia fluvial de Zafiro. Y en el Valle Sombra Luna, en la zona central, tenemos al Correcaminos, que si somos capaces de encontrarlo y atacarle, obtendremos la montura Brisa en cada presto. Todas estas monturas de criaturas, poco comunes, tendrán una reaparición de menos de un día, todas salvo el famoso Librapuño, del mapa de Gorgron, que si tenemos suerte de encontrarlo, ya que aparece cada semana más o menos, obtendremos el Gronito Pelisor. Siguiendo con más criaturas, una que reaparece cada pocos minutos es el Lobo Negro Noskaros, en la zona oeste de Cresta de Fuego Glacial, que aunque tiene mucha vida, nos dará de recompensa el Garn Sombraullido, que además es ilegal equipar, pudiéndolo encontrar también fácilmente en la Casa de Subastas. Y aquí nos movemos a Selva de Tanan, donde tenemos cuatro élites, que como recompensa, nos darán a veces un objeto llamado Jaula de Hierro Ruidosa. Sus cuatro élites son Venganza, Garra Muerte, Horro Puño y Fatalitas. Dentro de esa jaula podrán sostener hasta tres monturas diferentes, que son Diente Fasto Grito de Guerra, Uña Gélida de la Tundra y Pico Baja Blindado. Y ya como últimas monturas, vamos con los jefes finales de banda y mazmorras. La primera es el Halcón Saeta del Sol, un fénix volador, recompensa del jefe del mundo Rukmar en cumbre de Arak, pero con una probabilidad realmente baja, poco más del 0,5% de positividad. La segunda corresponde a las mazmorras en el tiempo, ya que cada jefe de mazmorra que derrotemos tendrá una bajísima posibilidad de soltar las riendas del Atracador del Tiempo Infinito, como montura voladora para nuestra colección. Y las siguientes son como parte de jefes finales de banda en modo mítico. En Fundición Roca Negra, tras acabar con Puño Negro en modo mítico, este nos recompensará con un Destructor Uña Férrea, a repartir entre todos los asistentes, por lo que podremos obtener una por cada sabe. Y en el caso de Ciudadela de Fuego Infernal, tras acabar el combate contra Archimonde en modo mítico, tendremos también una montura a repartir, el Aniquilador de Acero Vil, parecido al Gol en Aéreo, pero en tonos verdes. Además, en esta banda, antes de que salga Legión, si derrotamos a Archimonde en modo heroico o superior, ganaremos una misión que como recompensa final nos dará las riendas del Celador de la Toleda, un Renovador exclusivo. Ya para finalizar el vídeo, como monturas especiales sin categoría, tenemos la Garfabacua de la Estrella Oscura, una montura obtenida en el Huevo de Garfabacua, al cual podremos acceder a través de unos portales que aparecen en todo Draenor cada bastante tiempo. Y el Esbirro de Gruñoncio, montura obtenida en el evento del Festín del Festival de Invierno, en el regalo salvaje, y que al ligarse al equipar, aún puede verse muchas veces en la casa de subastas. Y con todas estas, acabamos esta quinta parte del coleccionista de monturas, en el que hemos visto todas las que se pueden conseguir en la expansión de Warlords of Draenor, con un total de más de 60 monturas. Ya para posteriores vídeos, dejaremos los que salgan en Legión. Si tenéis alguna duda, dejad un comentario o escribidnos un tuit, y como siempre, no olvidéis suscribiros al canal para estar al tanto de estos vídeos. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!